La cuquita, te voy a mandar 200 dólares, mi amor, le sé. Así anda el puto. Tío, paco, saludo, tío. Así anda el puto video, el mismo que hice yo quería hacer, pues no pudo. Hola, Juan Carlos. Yo no puedo tirar el puto, ¿verdad? ¿Y usted cómo le diría? Gambar, no sé, ¿cómo se llama usted? No sé cómo está ahí. Gambar. ¿Cómo diría usted? A mí no me va a hacer caer en su trampa, yo ya creo que yo no caigo en su trampa. Ay, no, en estas pláticas no debería estar yo. Son pláticas normales. Va, Herminio. Normalas a pláticas. Gente, mira, Herminio, ¿cómo te dicen aquí? Herminio, ¿por qué perdiste tu humildad? Mira, te voy hasta con aritos, yo creo que no era necesario. Pero es que un arito a uno no lo hace más que nadie, un puto arito cualquiera se lo pone. Pórtate bien. Sí, tío, sí me porto bien. Y esto, que me saque el que andaba aquí. Yo ando un arito y no solo porque tengo un arito me creo más que nadie. Miren. Es normal. Esos le caen mal a mi mamá. Porque me voy a poner uno yo en caragüevo. No le come el babo. No le come el babo. El babo hondureño. ¿A dónde se va a poner uno, dice? Herminio, se va a colocar diamantes emperlados. Me voy a poner un arito en la lengua, dice. Me voy a poner un arito en caragüevo, pero que sea de oro. ¿O sí? Alejandro, ¿cómo le pediría a un hombre, dice? Gracias, Catracho, gracias. Yo le diría, amorcito, y mandame una foto de ese chilito, le diría. Sí, de chilito, porque sea jalapeño. Pero que sea jalapeño. Hey, Herminio. ¿Sí? Recordándolo de ya rato, compa. Cuando le llegó aquel maje en la madrugada de HCH, usted estaba, ¿cómo dijo que putas andaban? Una pija, parazón. Le mando que te voy a traer a la jaca de Estados Unidos, dice. No lo dejaron echar el mañanero, Herminio. Sí, mira, dejaron. En la punta de la pinta para que ya no ande preñando mujeres. Ay, qué loco. Ay, déjenlo lo que pasa, que él quiere reproducirse. Quiere dejar muchos hijos. ¿Verdad, Herminio? Claro. Es que viejo cabrón, si hubiera dejado sola a Mexa y a ese viejo puto se le monta encima. Le hubiera echado un palito. Ay, yo, dice, sí, ay, yo. No supera todavía la mara de eso. No superan, no están viendo que Herminio ya cambió. Tiene pisto, tiene un arito. La gente, la gente, la gente, para la gente no ha superado, pero ya superé todo eso. Ey, Herminio, y el Acura, ¿qué pedo? ¿Qué lo hizo? ¿Cuál? El Acura, ¿qué tenía? No, bendín, ese no fue casi que aplastado como se podía humer y la p... No le creo, lo chocó. Y fue a corte. Uy, pergazo. Y fue a corte, Herminio. Busca que hacer la verga, dice. Fue a corte. Y ella está igual aquí perdiendo el tiempo que nosotros. Dice, mandame un saludo, Herminio Esaú Ramírez, hasta el Bálsamo, el Progreso, dice. Mándale un saludo a Esaú Ramírez, Herminio. ¿Cómo se llama? Esaú Ramírez, hasta Bálsamo, el Progreso, dice. Un saludo, un saludo para Esaú Ramírez, de parte de Herminio Juárez, hasta Progreso. Herminio, aquí dice una chavala, dice, busco novio, ¿quién está soltero aquí? ¿Usted está soltero o va? Herminio está soltero, anda buscando novia. Pero dice que si le manda, dice que para poder darles el sí, tiene que mandarle una foto de la mera cuquita, dice. No, yo ya tengo mujer, la mamá de mi hijo, el que va a nacer ahorita. Otro, digo, cubarde. Digo, las metió ustedes aquí, ¿por qué? Porque se relajan un rato aquí. Sí, no abusen, no abusen de la confianza, por favor. Ya, no abusen de alegrada, pero sí. Qué demonios. Que no abusen de la confianza. Sí, no abusen de la confianza, no se pasen. Dice, manda un saludo para las bichas del Instituto Monzán, dice. Puro Herminio no se ha creído, dale caso a sus seguidores. Herminio está agarrando seguidores, Herminio. Dice Herminio, un saludo a Donaldo hasta la Esperanza en Tibucá, dice. Póngase vivo a saludar. ¿Cómo que dijo? Dice, un saludo a Donaldo hasta la Esperanza en Tibucá. Un saludo para Donaldo hasta la Esperanza en Tibucá, de parte de Herminio Juárez. Ahí lo tenés. La mera popola. Dice, conquistame. Así es bonito, mire, que le lean, le ayudan a leer los comentarios, o unos comentarios que pidan saludos a la gente. Conquistame, Herminio, para mí, dice. No, porque dice ella que ya tiene esposa. El pizón, le dicen. Bueno, yo estoy leyendo lo que dice ahí, va. Esa es la gente. Herminio, ¿cómo le vas a poner a tu hijo? Saludos desde Honduras, Cofradía, dice Fernando. Váyanse. Váyanse a la página mía, ahí lo subí. Ahí lo tengo en la página, ahí subí el video. Gente, dejen de criticar. Todos tenemos derecho a cambiar y a superarnos en la vida, hombre. Mire, dice Carolina, un saludo para Yensi, por favor, de la entrada a Copán, dice. Un saludo para Yensi, hasta la entrada de Copán, Honduras. Saludos de Herminio Juárez. Ahí lo tenés. Eso. Más saludos, gente. Dejen de criticar. Aquí ocupamos. Lo están llamando, miren, ve. Ya nos va a mandar a la... Herminio, yo lo acepto con mi mujer y su hijo, dice. Saludos desde la entrada a Copán, dice Honduras. Saludadme, Herminio, soy Nehemias. Dice Herminio, saludadme, dice. Soy Nehemias, chicas, hasta San Pedro Sula, dice. Un saludo para Nehemias, hasta San Pedro Sula, Honduras, de Herminio Juárez. Herminio rompe calzones, ve, el rompecorazones, dice. Calzones. Ay, nos saludó desde Winope, dice El Paraíso. Cuidate, Herminio, dice. Gracias, gracias. La tóxica hasta lo llamó. Sí, ahorita que no lo estoy llamando, porque ahorita estamos mandándole los saludos a la gente. Solo vamos a leer los comentarios positivos, gente. Los positivos, los negativos, no, porque en los likes son para negar. Dice, se llamará tu hijo, sí, José Jaret. Dice, José Jaret, qué bonito es el nombre. Saludos desde Colombia, dice. Saludos, Herminio, de parte de Esperanza y Belsi, desde San Pedro Sula, bendiciones, dice. Tienen que leer todos, no es que los negativos no los vamos a leer, porque vamos a leer todos los positivos. La gente es muy dañina. Herminio, dice. Herminio, mandame un saludo hasta Maryland para la chaparrita, dice. Un saludo para la chaparrita, para Maryland, de Herminio Juárez. Saludos desde Houston, dice Elvis. Un saludo para Marcela hasta Tegucigalpa, dice. Bonito nombre le pondrá, sí, es bonito el nombre. Quiero ser la madrina de tu hijo, dice Rosy. Oh, la madrina, está bueno. Catrazo al mil, dice Elvis. Saludos desde Honduras, dice. ¿Cómo digo? Espérenme, ahí apriétenla, dice. Saludos desde el bello puerto de la Ceiba, dice, de parte de Yolanda. ¿Saludos de qué? Ah, no, Herminio, todavía no lo he oído. El gran Herminio, dice. ¿Quién da zapina todavía? Herminio, mi amor, dice Herminio que no lo vengan a enamorar, porque él ya tiene mujer, dice. ¿Qué opinas de Eduardo? ¿Qué opinas de Eduardo? Yo voy a opinar nada. Es un trompudo, díganos, que es un trompudo. Saludos desde Tegucigalpa para... Es que la gente sí es muela, dice. Muelada sos vos. ¿Qué te pasa, Herminio? Hizo más... ¿Qué te pasa, Herminio? ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué te pasa, Herminio? Alejandrita, saludos. Saludos, Ne. Miren, ven. Tengo cremas allí, ven. Él se echa la cremita blanca, dice, en la carita. A mí no me aparece la cara de Herminio, porque era... Yo no sé. Y aquí en oscura tengo la pantalla desde rato. Dice saludos desde Trojes, el paraíso, Honduras, dice el Goni. ¿Cómo? Trojes. Saludos desde Trojes, el paraíso, el Boni. Gracias, Boni. Saludos para ti. Doctor Trojes, me lo conozco. Trojes, allá, Boca Español, Banco Grande. Mi chita le echan, dice Alberto. Purrungudo. Como que ya se la vieron. Y lo peor, y lo peor, y lo peor que estoy yendo al gym, más gruesa se me va a pasar. Arriba, te saludamos desde Choloma, Cortés, dice. Lee todo, si los malos comentarios lo hacen ser más ni menos, dice eso, sí. No, no, yo voy a leer los malos, yo voy a leer los malos. Ok. Saludos al cartera hasta El Salvador, dice Reyes. Salga y vuelve a entrar. Ya lo intenté, pero nada. Ay, yo te veo. Salite, ahorita, volvés a entrar de vuelta, a ver que te... Con razón la Wendy lo llora, dice tanto, dice. Ya esa relación ya está superada, a ver, Terminio. Ah, tío. No, Terminio, es que si me salgo, dice, abandonar el live, entonces me va a sacar del live. Alejandra, eres mi tucaya, de sí, ojo y su tucaya. Salite, volvés a entrar de vuelta. Ahorita te entro. Terminio. Ok. Mire que se hizo más guapillo, dice, veire. Si conocen Honduras, ¿dónde queda el lugar que se llama a saber? Saludos desde Honduras, dice. Herminio, ¿qué hiciste a Chavo Zúñiga, dice? Anoche meté a Stephanie. Ajá, Herminio es un catracho, dice, de la USA, raza, dice. Leé los malos comentarios, ok, vaya, los voy a leer todos. Herminio, ¿verdad de carne en la USA, dice? Sí, agarró, ¿no ven que tiene preñada una mujer? Visita Costa Rica, dice. Visita Costa Rica. Llegó la leche, dice. Herminio, suba al otro muchacho que estaba. ¿Ya le apareció? Aquí está, pero no tiene como, no será que no tiene señal. Oh. Encluchada. Agüene, te la tienes encuchada. Sí, la tienes en clochina, dice. Deja a los bebés botados, dice. No, los bebés no están botados, los bebés están con la madre. ¿Conoces Costa Rica, Herminio, dice? ¿Qué onda? Mandame 100 dólares, dice. Herminio se siente como mi mamá por dentro, dice. Hijo, si no sabes ser padre, dice. ¿Qué será que mi amigo no puede entrar, muchacho? Mándele la invitación. No, él está aquí, pero no sé, como que la señal, no sé. Herminio, ahora ahí le está mandando el chilito, ve. Oh, gracias, porque es una, es una, es una, es una, una corita que me regalan, gracias. Ey, mándale, mándale chiles, todos mandándole chiles a Herminio, todos mandándole chilitos a Herminio para que enchile. Gracias, gracias, buen chilito, gracias. Ay, hoy sí te van a enchilar, Herminio, hoy sí te van a enchilar. Que mi amigo, no, no. Entra, amigo, entra. Dígale que, que se salga de toda la, la aplicación y vuelva a entrar, que la cierre, la. Aquí está, a ver, a ver, aquí está, aquí está. Digo, Herminio, todos mándenle tranca, dice, mándenle chile a, Herminio te mando mi chile para que lo disfrutes, dice. Herminio, ¿y dónde dejo a Wendy? Wendy está en la casa de ella. Esta gente. Este live es más falso que el gobierno de Xiomara, dice. Entra gente viendo que yo tengo nueva mujer y todavía preguntando de lo pasado. Amigo, entra. ¿Qué es lo que quiere entrar? Sí, hombre, ya dejen de. No leen los comentarios para hacer debate, dice. Sí, yo los estoy leyendo. Yo ya tengo. Ya no me estoy leyendo algún día, ya tiene otra mujer. Yo ya tengo mi mujer y te estoy esperando un hijo de ella y yo lo he pasado, ya lo dejé a un lado, mi gente. Espero lo entiendan. No, usted lo está esperando. Miren, espérese, usted lo está esperando. Sí, es cierto, los dos entramos a la historia, pero. Hola, Ale, mi amor. Hola, chiqui baby. Miren, Herminio, usted no está esperando hijo de su mujer, está esperando un hijo suyo. Sí. Pues le digo, yo estoy esperando un hijo mío. Y lo que les voy a decir es cierto, los dos entramos a la historia con mi ex, pero eso ya lo superamos, nosotros ya lo dejamos a un lado. Porque ni ella me anda mentando a mí, ni yo a ella, ya todo es pasado. Porque yo en el momento que yo. Cuando yo me divorcé en Honduras, ya todo lo dejé. Herminio, usted diga, usted cante aquella canción que dice. Ya lo pasado, pasado, no me interesa. No me escucho, Alejandra. Sí se escucha. Qué rico habla Alejandra, me pone como carpa de circo. O sea, se pasa esta gente realmente. Herminio, pero vos conoces al papá de tu hijo ahí en la, ¿cómo así? ¿Dónde quedó la humildad, Herminio? Gente que todos tenemos derecho a cambiar y a superarnos. No sean así. Ahorita entro un minuto de vuelta, pero.